Estamos con muchísimo trabajo, sueños puntanos, una idea y una ejecución de Alberto Rodríguez Sá, de nuestro gobernador, realmente con una sensibilidad y una visión estratégica para toda la provincia. El gobernador va a estar inaugurando en el transcurso de los próximos meses más de 107 obras en toda la provincia. Son 107 obras que están en ejecución, algunas que estamos ya haciendo las pruebas de recepción. Es un ritmo de obra impresionante, es la provincia que más obra pública tiene, es el gobernador con más obras en ejecución en todo el territorio nacional. Una crisis donde la construcción ha caído más de un 20% internacionalmente a nivel nacional. El gobernador Alberto sigue haciendo enormes esfuerzos para seguir manteniendo esto con muy buen ritmo. Las obras abarcan desde lo más variado, temas sensibles todos, temas de prioridades que plantea Alberto, desde obras de 500 kilómetros de fibra óptica para la interconexión y todo lo que significa la interconexión de velocidad de internet, no solamente para la parte recreativa, sino que también están relacionadas directamente a lo que es la interconexión con las escuelas, con los hospitales, con las comisarías. Hoy estamos viendo cómo distintos hospitales tienen conferencias o interconsultas a través de estas redes. Realmente son herramientas importantísimas. La parte de recreativa, con más de 34 plazas o centros de esparcimiento distribuidos en toda la provincia. La parte de viviendas, el único plan de viviendas que está hoy por hoy en ejecución en la Argentina es el de Alberto. Y después cantidad de obras, cantidad de obras en salud, muchísimas obras en salud, que era una de las principales herramientas que había puesto el gobernador en el tema de seguridad, el tema de viviendas, como te decía. Y después en el ámbito casi que uno se imagine hay obras y lo más importante es que hay obras distribuidas en todo el territorio provincial. Alberto está construyendo el hospital más importante de Latinoamérica, está construyendo un cineteatro con dos escuelas generativas, un cineteatro que va a tener unas características muy interesantes, que va a ser no solamente la parte educativa, sino también un teatro donde se va a poder recepcionar para eventos importantes, no solamente la filarmónica, sino para distintas actividades culturales. Después estamos próximos ahora, esta semana empieza también lo que es la finalización de lo que es el hotel de la Recova, en frente al Cabildo, dando a esta idea estratégica del gobernador del turismo histórico que se está haciendo en la provincia. Bueno, realmente muchas obras hoy en ejecución, en la Toma, en el interior, en Quines, en todos los pueblos de la provincia de San Luis, es el único gobernador que puede decir que tuvo obras o está teniendo obras en ejecución.